Ella lloraba, lloraba y lloraba. Me daba mucha pena verla así. El cáncer que tenía en una de sus tetillas estaba muy avanzado. Un tumor maligno se había apoderado de sus sentimientos y ya no podía mover la cola y ni siquiera caminar hacia mí. Un 6 de agosto del 2012, como todos los días, la vi por la mañana. Me acerqué a acariciarla. Estaba bien dormidita con su hocico seco. Verla así tranquilita me llenaba de felicidad. Que descanse calladita y sin llorar me ponía más tranquilo. Solo deseaba que su dolor disminuya y en algún momento se pueda recuperar totalmente para volver a jugar con la pelota o tirarle su comida en su hocico. Luego de verla, me alisté y me fui a estudiar a la universidad. Risas por aquí, risas por allá, trabajos, tareas y muchos temas nuevos por aprender. Todo estaba muy bien. Salí a estudiar y me fui directamente a mi casa. Solo quería verla y saber que ella esté muy bien. Abrí la puerta de mi casa y ella se escuchaba como lloraba. Me acerqué a darle cariño y a darle a tomar agüita con una esponja en su hocico. No podía ni levantarse para tomar agua o comer algo. Por momentos se tranquilizaba y por otros se ponía a llorar mucho. Estaba claro que el tumor que se reflejaba bastante en su tetilla era un dolor único y horrible. Nunca creí que le pasaría eso. Por suerte en la cocina queda cerca a su camita. Me fui a almorzar y la veía cada rato. Me miraba y yo sentía que me decía, Luis, no me dejes sola. Necesito de tu ayuda. Yo la miraba, sonreía y en mi mente decía, nunca te voy a dejar. Vas a salir de esto y volverás a mover la cola y a ser la misma perrita feliz de la casa. Terminé de almorzar y me acerqué a ella un buen rato. Le comencé a contar lo que me había sucedido hoy en la universidad y muchos proyectos que tenía en mente. Sé que ella no me entiende, pero con solo verla y saber que alguien me está escuchando me hace sentir muy bien. Por lo menos ya no lloraba tanto y su respiración era más lenta. Creo que quería descansar. Yo también tenía mucho sueño, pero tenía que estudiar. Me fui a mi cuarto, comencé a leer muchas separatas de una práctica espantosa que tenía que dar al día siguiente. Pero los ojos se me tumbaron. Me quedé dormido. Me quedé dormido tres horas hasta que sonó la puerta de mi cuarto. Me acerqué a abrirla y era mi mamá. Temblando y con lágrimas en los ojos me dijo, Luis, Sassy no despierta. Luis, Luis. No pasó ni dos segundos y me fui corriendo a su camita, pero ya era demasiado tarde. No respiraba ni abría sus ojitos. Sassy, despierta bebé. Aquí estoy. Despierta, mi amor. Sassy. No te vayas, por favor, no te vayas. Nunca creí que las lágrimas se apoderarían de mí en menos de un segundo. Y por mi mente, al abrazarla y cerrar los ojos, pasaría esto. 3 de febrero del año 2000. Estaba bañándome en mi casa, de lo más tranquilo, alistándome para ir a dormir. Era muy de noche, cuando de pronto tocaron la puerta del baño. Era mi papá. Me mostró un cachorrito muy hermoso en sus manos. Era hembra. Me dijo, sorpresa, es para ti. ¿Qué es esto? Le dije. No, era una criaturita muy pequeña. Fue ahí donde la vi por primera vez. Una cachorrita toda inocente y con su ladrido de bebé. Sentía que me decía, hola amo, he venido a hacerte compañía y hacerte reír. Salí del baño, y me cambié. Me fui a jugar con ella. Desde ahí se convirtió a alguien indispensable para mí. Le pusimos el nombre Sassi Sarabi Hurtado García. Era un miembro de nuestra familia y eso me hacía sentir muy bien. Creció con nosotros con travesuras, juegos, salidas a correr. Salías a correr por las mañanas y un cariño único que nos daba cada vez que llegábamos a casa. Pero ya no era 13 de febrero del año 2000. Abrí los ojos y me di cuenta de lo que había pasado. Ella ya no estaba en este mundo y ya no la volvería a ver sufrir ni llorar como todos los días. Fue el último abrazo que le di, los últimos besos en sus orejitas y el último adiós que me haría sentir la pérdida de una buena amiga y compañera. Descansa en paz, bebé. Te amo y te voy a extrañar demasiado. La pérdida de la pérdida de la pérdida de la pérdida de la paz.